Sí, hoy es un montón y es todo San Carlos, toda la zona, hay cada vez más padrinos, gracias a Dios, que pueden ayudar y mandar para allá. Ahora lo que estamos pidiendo es aceite, harina y acolchados, porque ya el frío es terrible, ya empezó el frío, hace una semana que hace mucho frío, así que están pidiendo acolchados para los chicos porque es muy escasez lo que hay, entonces que los padrinos en cada caja manden, si pueden ser una frasadita, un acolchado, o sino que mandemos donaciones en general para las localidades de allá. Claro, para mitigar un poco el frío. Decías la cantidad de padrinos que tienen, ¿les sorprende esta solidaridad a los San Carlinos? ¿Lo sabían, lo presuponían? Y yo empecé, porque una mujer me había dicho que era de Galvez, me dijo que apatinaba a chicos, y dije, bueno, me sumo, le dije a mi mamá, le dije a mi tía, y ahí empezamos, y se fue dando, y todos me empezaron a mandar mensajes a mí, y bueno, ahora somos 89, entre Bermejo y Frentones, así que un montón. ¿Y son familias allí en Bermejo que concurren a un lugar específico? Sí, son merenderos, que lo que hacen las mamás, o familiar, si la mamá no puede, una abuela o una tía, es cumplir horarios como de trabajo, digamos, en donde ellas hacen todo lo que es elaboración de, ¿cómo decirte?, de panadería. Hacen rosca. ¿Para los chicos, para los mismos chicos? Para los chicos y para vender, porque ellas allá tienen que pagar las cajas, o sea, como que cuesta, tienen que pagar la caja, entonces venden esas rosquitas, es todo lo que ellos fabriquen, pan, lo venden y esa plata que juntan va destinada a las cajas. Entonces pagan las cajas cuando llega del transporte, son 250 cada caja, el valor más o menos, entonces ellos tienen que juntar esa plata para pagar esa caja y, bueno, poder recibirla. Bien. Y de paso ya le cocinan, le hacen la merienda o el desayuno, la cena o el almuerzo a los niños. A los niños. ¿Y son muchos los que concurren? Hay más de 300 chicos. Es decir, es una ciudad grande, es un pueblo grande. En Bermejo, en Frentones también, hay un montón de chicos que concurren al merender. Frentones es otra ciudad. Otra ciudad. Que está cerquita. Está cerquita, está 43 minutos más o menos de Bermejo. De Bermejo. Y ahí también tienen chicos apadrinados. Apadrinados. Una persona de acá puede ser padrino de uno de ellos. Sí, 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 sí. Puede y hay cada vez más niños que necesitan. Bien. Y ese padrino, ¿una vez cada cuánto envía? ¿Una caja con ropa, con mercadería, con juguetes, con lo que fuere? Mes por medio se envía. Bien, cada 45 días. Ahora mandamos en mayo, no, en abril, volvemos a mandar en junio. Claro. Ah, cada dos meses, perdón. Claro, sería un mes y un mes no, así. Bien, bien. ¿Y cómo pueden hacer aquellos interesados en contactarte? Bueno, tenemos el Instagram de Padrino San Carlos. Ahí me pueden contactar. O a mi número 3404-63-9489. Bien. Lo reentramos, por favor. Dale. 3404-63-9489. La gente te lleva una caja con mercadería. Sí. Bien. ¿Qué contiene esa mercadería? Porque dicen, bueno, yo quiero padrinar, pero ¿cuál es la necesidad? Vos me hablaste de aceite, harina. Harina. Bueno, la caja de los padrinos es aparte de esta donación que necesita el merendero. ¿Por qué? Porque la caja de los padrinos va destinada directamente para un niño. Ajá. Ese niño se lleva esa caja a su casa. A su casa y la usan en su casa. El merendero ahora está pidiendo aceite y harina para hacer todas estas elaboraciones que hacen para pagar las cajas. Ah, bien. Y demás. Aparte, bueno, de que cada padrino ponga un acolchado o algo calentito para el ahijado. Y si podemos juntar en la localidad frazadas, todo lo que es acolchados y demás, también mandarlo al merendero para poder ayudar a esos nenes que no tienen madrina porque todavía no le pudo. El padrino que está escuchando esa noticia te dice, bueno, voy al súper o al almacén y compro qué? Como en una provista que queríamos para nuestra casa. Sí, lo que por ahí yo recomiendo es hablar con el ahijado y preguntarle qué es lo que come. Por ejemplo, mi ahijada me pidió muchos postrecitos para hacer y leche en polvo. Yo le había mandado leche, la última caja, leche en cajita. Fluida, sí. Y me dice, madrina, si podés mandame una leche en polvo en vez de, porque están más acostumbrados. Entonces, en la compra que fui a hacer antes de ayer, en vez de comprar dos o tres cajitas de leche, compré una caja de leche en polvo. Y sí, es algo, mandar mercadería y de paso mandarle champú, quiemos, juague, jabón para las manos. O sea, un surtidito que, por ejemplo, yo le pregunté si té o qué tomaba, mate cocido. Así que fui y le compré una cajita de mate cocido, cosas así que, por ahí yo sé que lo van a usar más que si le mando un té. Claro. Entonces, yo hablé, antes de ayer le pregunté qué es lo que necesitaba, qué es lo que consumía. Y, bueno, me dijo, anoté más o menos y le mandé. Y está muy bien. Por ahí ellos también, perdón, guiso para hacer guiso y todas esas cosas por ahí también, arroz, fideo, puré, tomate. Todas esas cosas la mamá me dejaba, me dice, sube una semana y comemos guiso. Fin de semana capaz que con harina que tengo hago una pizza o lavo o algo, pero comemos guiso toda la semana. Bien. Esas fueron sus palabras, así que... Claro, hay que comprarle en base a la necesidad y a lo que están acostumbrados. Sí. Delfina, iban a hacer un acontecimiento, un té, me dijiste hace poco, porque la idea es viajar algunos padrinos para allá. Sí, es decir, vamos a hacer un té bingo, porque en julio vamos a viajar a conocer a nuestros alejados y de paso llevarle cosas. Vamos a ir a Bermejo y a Frentones, así que, bueno, estamos juntando para poder pagar lo que es el gasoil, el combustible del colectivo. Así que, bueno, vamos a hacer un té bingo y ya en estos días vamos a sacar las entradas. Muy bien. La fecha ya está establecida, me decías, el... 8 de mayo. 8. Sí. El lugar, ahí, está en Veremos. Sí. Estamos viendo por el salón de San Carlos Norte. Muy bien. Pero vamos, ahí estamos ahí. Bueno, que les vaya realmente muy bien y estamos con las puertas abiertas para cuando ustedes lo necesiten. Bueno, muchísimas gracias por siempre dejarme un tiempito para contar lo que hacemos. Gracias.